una bendición para ti hoy es 27 de octubre el evangelio del día de hoy es el de san lucas capítulo 13 del 18 al 21 jesús dijo entonces a que se parece el reino de dios con que podré compararlo se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas dijo también con que podré comparar el reino de dios se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno pues hoy nos encontramos en torno a esta palabra del señor y nos invita pues a descubrir claramente esta imagen que usa jesús esta comparación pues del reino de los cielos y pues con la pregunta con la que comienza jesús a qué se parece el reino de los cielos a qué podré compararlo y la imagen que utiliza es la de la semilla de mostaza que es muy pequeña pero cuando se siembra cuando crece se convierte en un gran arbusto que sirve de cobijo para tantas aves y luego añade esa comparación a la de la levadura de una mujer que mezcla en gran cantidad de harina parecería a cierta vista que el reino de dios pues es insignificante casi no se ve sin embargo el reino de dios está siempre presente entre nosotros en nuestra vida cotidiana en las cosas simples de la vida uno se complica la vida mucho y pierde uno lo más importante que la sencillez la humildad de ver el detalle de las situaciones más hermosas y el señor tiene el poder de mostrar cómo él quiere sin embargo a tener que nosotros podamos ver pues con la claridad de sus ojos sencillo humilde y que lo podamos reconocer pues en tantas cosas y siempre señor va a utilizar imágenes para poder hablar del reino de dios para poder hablar de él de su papá hoy es una oportunidad maravillosa que es el reino en la presencia de él entre nosotros son aquellos signos de que nos muestra que el señor camina a nuestro lado que es nuestro mejor amigo que es nuestra mejor compañía es el centro de nuestra vida en la historia y dependerá de ti y de mí en qué lugar lo ubicamos y qué espacio le vamos a ofrecer al señor pues así que esta palabra sea un motivo de mucha esperanza para los momentos que vivimos que son tan difíciles él está allí en lo más sencillo, en lo más simple, en lo cotidiano, en el día a día María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre, hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte, feliz día el reino el reino el reino el reino sobra la